Hola, les damos la bienvenida a otra realización internacional de costumbres rurales. Estamos nuevamente en Francia, al este, en el área de Sabem, muy próxima a la frontera con Alemania, la región que vio nacer una de las fábricas más importantes de maquinaria agrícola en el mundo, la marca Kuhn. Vinimos hasta aquí para conocer su nueva y más moderna planta de ensamblaje de grandes equipos, inaugurada hace apenas dos años. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. La industria francesa Kuhn tiene su origen en 1828, cuando un modesto herrero al este de Francia se inicia en la fabricación de básculas decimales. Recién en 1864 y con la colaboración de sus hermanos, Joseph Kuhn se lanza a la producción de maquinarias agrícolas. A principios del siglo XX construyeron sus primeras grandes naves fabriles para albergar las líneas de montaje de las trilladoras que producía la empresa, cuya calidad ha cimentado el prestigio de esta gran marca. Comienza entonces a producir en serie sus afamadas cegadoras, rastrillos, enificadores e hileradores. En 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, la industria pasa a formar parte del grupo suizo Bucher, holding que posee cinco grandes empresas, entre las cuales Kuhn constituye la división agrícola y representa el 40% del grupo económico. Comenzaba con la fabricación de máquinas agrícolas simples, cegadoras, por tracción animal, global y hoy día somos la marca la más importante, la más grande en el mundo para la fabricación de implementos agrícolas. Hoy Kuhn es una marca muy grande de la fabricación de implementos agrícolas, de máquinas para la construcción de forajes, de máquinas para el trabajo de suelo, de máquinas para el mantenimiento de espacios verdes y de tamaño pequeño hasta un tamaño muy grande para prestatores, para contratistas y servicios. La compañía Kuhn ha marcado desde sus inicios una línea de crecimiento constante, en calidad, oferta de productos y por consiguiente en infraestructura, a fin de multiplicar su capacidad instalada de producción, ampliando y tecnificando sus plantas fabriles, adquiriendo otras industrias del rubro y creando nuevas plataformas, como la inaugurada recientemente en la localidad de Montsville, muy próxima a Sabern, donde se encuentra su casa matriz. La colocación de la piedra basal para esta nueva y moderna planta de Kuhn denominada MGM se realizó en marzo de 2007, pero este predio era concretamente un bosque, por lo que hubo que talar, nivelar y compactar para poder recién comenzar con la construcción de tamaña estructura. Este terreno fue un bosque y, claro, hemos cortado todos los árboles y había también necesario hacer un trabajo muy importante de nivelmento para poder construir una fábrica de este tamaño en este terreno. El trabajo fue más que árduo debido a las exigencias gubernamentales en el aspecto ambiental, debiendo respetar y propender a preservar la fauna autóctona, volviendo a plantar en otros espacios verdes el mismo número de árboles que fueron talados para abrir espacio a la estructura fabril, y tomando todas las previsiones necesarias para que a futuro el funcionamiento de la industria no contamine el medio natural en el que fue insertada. La superficie de los edificios de la fábrica son unos 28.000 metros cuadrados sobre un terreno de 26 hectáreas. Hemos puesto la primera piedra en el año marzo de 2007 y fabricamos, o salimos, la primera máquina salió de esta fábrica un año, un poco más que un año después. Actualmente Kuhn posee un total de ocho plantas industriales alrededor del mundo, entre las que fabrica de 50 a 60.000 implementos cada año. Algunas unidades se especializan en la producción de componentes, contando incluso con su propia fundición. Otras generan partes y ensamblan simultáneamente, pero esta última se denomina MGM, pues justamente fue creada exclusivamente para realizar el montaje de grandes maquinarias. En el mundo, al nivel de fabricación, tenemos fábricas en Francia, la fábrica principal aquí en Saber, más la nueva fábrica para el asemblaje de grandes máquinas. Además, tenemos tres otras fábricas en el oeste de Francia y en el extranjero tenemos una fábrica en Holanda, una fábrica en los Estados Unidos y una fábrica en el sur de Brasil. Y al nivel del servicio de repuestos, tenemos aquí en Saber también el centro lucrístico para los repuestos, para todas las fábricas del grupo Kuhn y para sumistrar a partir de este punto todos los países. La fábrica que tenemos en Saber, casi en el centro de la ciudad, no tiene más posibilidades de crecer y también es una planta dedicada a la producción de máquinas en grandes series. Y hoy día el mercado tiene otras exigencias, por ejemplo máquinas más grandes, más especializadas y con más equipamiento especiales y por eso hemos decidido hacer una fábrica adaptada y bien adaptada a estas nuevas exigencias del mercado. Es tiempo de compartir una pausa. Al regreso conocemos las líneas de ensamblaje de la nueva planta MGM de la industria Kuhn. 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 MGM de la industria Kuhn.